Díces, ¿eh? Venga, venga, díces ¿eh? Tíjus 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 Estos 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 Es como, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Evidentemente, estás vlogy vlogy, ¿eh? Es muy tarde que no puedo hacer vlogy vlogy triki triki La mujer del cerebro no funcionó correctamente Después del café Buenas tardes ¡Suscríbete, hermano! ¡Ah, gaga! Still sleeping ¿Puiste? 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, súper bien! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué piensas? 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 ¡Neeee! ¡Nee, te mous! ¡Tie fete! ¡Tie fete! ¡Tie fete! ¡Ahhh, tomo! ¡Neeee, tomo! ¡Ahhh, very tight! ¡Nooo, tomo! ¡Tie fete! ¡Tie fete! ¡Neeee, tomo! ¡Noooo, tomo! ¡Neeee! Opa, 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 opa. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¡Ey! ¡Franera! Hello, guys. Good morning. Not you. The louds with the louds. Good morning, guys. Happy Saturday. No. I want to give to my babies. su Может j erhalten messucus suuuut cold right cone op ¿Qué es lo que se nos da? ¿Qué es lo que se nos da? Si Coco. Así que, en un half lo que nos dañe a George. Porque... ... los pies. Así que, un poco de poco. Así que, un poco de poco que nos dañe. Porque tienen los crackers. Y también tienen los que tienen ¿Hm? Capitayo, guys ¿Hm? 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 Uno, y otro, y otro, y otro… Helo! Helo! ¿Y os lo aquí? ¿Hm? We go wrapped. Real no, fíjimos. Pid a lot of pizzas. How do we need aен�pus here. Kasi kagabi guys, nag order kami 2 box na naman yung in order namin Kasi nga lang, pagdating ng delivery Pag check namin Lahat ng pizza, nandun na sa Kabilang side Yung nayupi talaga sya ng bonggang bongga So nagalit si George Tinawagan niya yung store Para magreklamo na Ganun yung nangyari sa Delivery ng pizza So Sinan namin yung Photo ng ano Mga yupi yupi na pizza guys Sa store and then Pinalitan nila ng Panibago, so yung dalawang box Ng pizza namin naging apat na So hindi na kayong Magluluto today guys, ito na naman yung Aming kakainin mamaya for lunch So Lalabas na lang muna tayo Pupunta kami ng store And then after that, punta kami ng pet shop Bibili kami ng mga kailangan ng pusa So magdadala kami ng pizza Doon sa mother-in-law ko Pero dalawang slice lang Nadalhin namin guys Kasi nga Diet yung aking Mother-in-law So ayan, meron pa kami tatlong Box ng pizza So yun yung aming lunch later No more kami? Well, that Won't you? ¿No? No. ¿Cuál es el duro? ¡Bababo! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien sincrono? ¿Y qué es? ¿Estás bien? Y la parte de la lista. Ayan, so lalagyan niya muna yun ng chlorine para malinis talaga yung liter box. Magaling si George guys sa mga la paglilinis na ganito. Pati yung toilet namin guys, si George talaga yung naglilinis. Ano yun, token niya yun. Magaling si George doon. Talagang malinis na malinis yung aming toilet. So, ayan guys. Tapos na huwagasan ni George yung liter box ng mga puwit. Actually, basag na nga ito. I'm checking. Well, if it's correct, you know. Don't worry guys, kasi nga, ano naman to? Malinis na itong liter box na ito. Super chlorine, nice. But you have to, that's why I'm smelling it because this is very thick chlorine, right? So you have to make sure that it doesn't smell. Yeah. Chlorine is not good for the cuts. That's why you have to make sure that it's not, that you wash it properly, you know. So ganyan siya guys, mag-ano sa kanyang mga pusa. Give me the thing here. Yeah, this one is this way. And firstly, one is broke down. Another one is also break here. It's okay. I think it's good. Hindi pa ganun kasira guys, yung liter box namin, kaya hindi pa kami bumibili. Okay pa naman. Pero pagka, ano na talaga, basag na talaga, dun pa lang kami bibili. Ano ba yan? Nagpa-practice ka pa. Sama na. Hold on. Mami. Shh, shh. Stop mata. Gracias.